Esta tarde te vi De blanco te llevé Ante el juez del lugar Y miradó el reloj Las ocho van a ser Tu traje no llegó Lo esperas desde ayer Y el moño que lucir Pretendes hoy mujer Con tanto ir y venir Terminó por caer Corres, vienes y vas Por medio del salón Te enciendes más y es más Lo mismo que un ciclón Y no sabes qué hacer Si reír o llorar Yo cumplo mi deber Yo debo de callar No querrás pretender Que aguarde la función Y no podremos ver Ni un acto de malón Tomando sin tardar En vuelo un avión Podríamos llegar Al bajar al bajar Al bajar el pelón Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario El vestido llegó Ya puedes respirar También respiro yo A punto de estallar Más pronto comenzó Más pronto comenzó Un drama singular Tu traje no cerró Y te oí sollozar A tu espalda corrí Con ganas de ayudar Tan pálida te vi Como una flor de azar Y el cierre descorrí Más luego al intentar Cerrarlo lo partí Ay de mí Por tirar A las once Por fin Concido el desgarrón Pareces un jazmín Envuelta en el visón Tratamos de alcanzar Un acto de malón Tan justos que hay agar Termina la función Donde quieres cenar Muy triste te pedí Tardaste en contestar Diciendo luego así Prefiero caminar contigo Por París Y luego regresar Para ser muy feliz Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario